¿No será todo esto un show del Barcelona y que ya está arreglado desde hace tiempo, Messi? Yo creo que todavía esta capacidad de especular es más bien del padre de Messi. A ver, recordemos quién fue el autor intelectual sin saber todavía la dimensión de lo que iba a provocar con el burro, aquel que mandó el fax. Desde que se envió aquello del buro fax, se vino prácticamente un movimiento sísmico en el Barcelona que se suponía que la porta iba prácticamente a cortar de trajo. No ha sido así. Me queda claro y eso ustedes lo saben. Lionel Messi está metido con la selección argentina. Él simplemente le dice al padre, arréglalo con los abogados lo mejor que puedas, lo que más nos convenga. Y seguramente están estirando porque a final de cuentas el hecho de que fenezca este contrato no deja ni necesariamente un divorcio entre Messi y el Barcelona. Aunque es cierto, genera un vacío que va a provocar una serie de estremecimientos, destertores entre todos los seguidores que va a implicar una presión para la porta. Porque él prometió, porque él dijo que ya estamos cerca, porque él estableció que era cuestión de algunos detalles nada más. Y suponemos que debe ser cuestión de centavos, porque lo otro que había pedido Messi es la capacidad de competir, la capacidad de volver a ganar, la capacidad de cumplir esa promesa ya caduca de hace dos o tres años donde dijo tiene que regresar al Nou Camp la orejona. Bueno, pues ya caducó y tiene que cumplirlo ahora. Entonces me parece que debe ser una estirilla floja más, como te diré, entre dos maquiavelos, entre dos tipos que tratan de generar un poquito de inquietud en el otro. Pero nos queda claro, al menos me parece a mí, que el que debe estar más inquieto porque llega la firma es la porta. Yo creo que Messi sabe que tiene al alcance de la mano la capacidad, o la familia Messi, la capacidad de manejar las cartas como se le pegue la gana. Ahora, ¿esa renovación sería un acierto o un error para Messi? No, yo creo que... A ver, para Messi sería un acierto, porque a final de cuentas él vive dentro de una zona de confort maravillosa, vive dentro del club que prácticamente lo sacó a la luz de la incubadora futbolística que lo presentó ante el mundo, y él no necesita moverse. Aquello fue, entiendo, una sacapela más que nada originada por el padre, que sí podía haberse llevado a cabo, pero yo no creo que en este momento él quiera moverse. ¿Le conviene al Barcelona? Bueno, yo creo que también el hecho de que tengas al mejor jugador, al mejor futbolista del mundo en este momento a nivel de clubes, me queda muy claro que no lo vas a querer soltar, y lo que menos quieres es todavía verlo de enemigo, y lo que menos querrías todavía es el hecho de tenerlo como enemigo, y que de repente sufras las consecuencias de su calidad de fútbol y tener que cargar después a cuestas con el lagrimeo y la forma lapidaria en la que los aficionados se van a ir sobre ti, en este caso Laporta, ¿no? ¿El contrato de Messi le puede traer problemas financieros al Barcelona, Rafa? ¿Le va a generar ciertas incomodidades financieras? Eso es obvio, eso queda claro, pero recordemos algo, hay dos tipos que son unos genios, alguna vez lo platicamos aquí con Moisés Llorens, hay dos tipos que son prácticamente geniales para manejar los dineros ajenos, Es decir, el fútbol mundial está lleno de jeques, de petroleros, de gente que maneja los tigres asiáticos, pero también hay otro tipo de personas que saben manejar muy bien como usureros a la usanza antigua, como usureros de uñas largas, y esos son dos personajes. Laporta, que es capaz de conseguir préstamo de un banco que está en quiebra, y el otro es Florentino Pérez, que es capaz de pavimentar la carretera de Timbuktu, si de repente ahí sale una promesa que se pueda vestir de merengue. Entonces yo creo que Laporta ya hizo los cálculos, Laporta ya sabe hasta dónde sí y hasta dónde no, y hasta dónde le puede ceder y conceder a Messi, que insisto, no creo que tenga mucho peso el dinero, pero obviamente Lionel Messi no va a dejar ir vivo al Barça, se le va a pegar a la ubre como garrapata del rancho de Toño Valle, allá en la perdida zona de Toluca, y a sacarle lo que pueda. A ver, ¿ustedes no creen que ya está esto arreglado? No, yo no. ¿No? No, yo sigo teniendo mis dudas. O sea, se imaginan ahorita a Laporta hablando por teléfono, con el papá de Messi, oye, pues a ver, yo le puedo inventar aquí, pero tú échame la mano con esto de las primas. Yo creo que eso ya está dado, sí, ya está dado. La espera del lado de Messi yo creo que está en función de oler en dónde podría haber más y que se pueda mover en estas últimas horas, y si no... Ah, pero muy fácil, eso está muy fácil. Está muy fácil, pero está muy fácil. ¿Dónde puede haber más en el París? No, no, por eso, por eso, pero no se sabe. Hasta el momento no se sabe, y no se sabe si todavía habría un estilo y afloje de esas otras partes. O sea, ¿tú crees que el papá de Messi esté jugando otra carta? Sí, sí, yo creo que todavía tiene algunas horas para hacerlo. Conocemos cómo ha sido el papá de Messi, y lo acaba de decir Rafa a lo largo de los años. Ya sabemos y ya sabe Laporta lo que podía ofrecerle, y para mí esto no está definido hasta casi las cero horas con cero. Para mí sí tiene mucho que ver, y lo dijo en su momento el propio John Laporta, el decir Messi quiere un equipo ganador, un equipo competitivo, y lo que hoy hay sigue sin ser un equipo que uno piense, no, voy por todas las canicas el próximo año. Creo que desde ahí puede ser que se esté deteniendo la firma de Messi. ¿Pero qué va a cambiar de aquí a las próximas tres horas, John? O sea, ¿tú crees que si estamos hablando además de los problemas económicos... No, no, no le van a contratar a otro. Exacto, o sea, si tiene que llegar alguien más para convencerlo, entonces me parece que no va a pasar absolutamente nada. A lo mejor el papá de Messi quiere, ¿sabes qué, Laporta? A mí fírmame una carta que estos tres jugadores X los vas a traer. Van a llegar. A Laporta va a decir, llegó Memphis Depay gratis, llegó el Kun Agüero gratis. O sea, estoy trayendo futbolistas gratis. Entonces, a lo mejor Messi no firma, entonces Messi no va a firmar, porque él quiere un equipo ganador. Entonces, yo creo que eso lo pudo haber anunciado desde hace tiempo. Ahora, es un equipo competitivo. Y es que también confeccionar un equipo ganador no existe un rastre perfecto. Digo, el PSG está hecho para ser un equipo que arrolla, un equipo que se lleva todo por delante. Y de repente no ha pasado. El Real Madrid de repente se confecciona de la misma manera. Y hemos visto cantidad de equipos que a final de cuentas hay inversiones y se llevan nombres y se lleva técnico. Y la figura directiva que está parece de peso. Y aún así no sirve de nada. Entonces, yo creo que la confianza que pueda haber entre lo que ya le llevaron y lo que eventualmente ha conseguido Coeman, eventualmente también con lo que debe aportar Lionel Messi, que va a depender mucho de la circunstancia anímica de la Copa América. A mí me parece que lo está manejando el padre de Messi como siempre. ¿Cómo manipuló al Manchester City? Recuérdenlo. Se sentó, hizo pública desde hace como cinco años. Se sentó, hizo público. Estoy platicando con ellos. Y precipitó todo a su favor. Y lo ha vuelto a hacer. Yo creo que un tipo que, de forma tan maquiavélica, perversa, inteligente, astuta, ladina, en la que ha manejado desde lo del burofax hasta ahora la carrera de Messi, pues no hay nada que recriminarle, que no es tal vez muy ético, muy pulcro, que no es totalmente lo prístino que sería. Con los que se está poniendo por delante no puede ser más que así. Tienes que ser peor que el que tienes enfrente para negociar. Si consideramos que antes negociaba con Bartomeu. O sea, para ti, Mauricio. Yo difiero con todos ustedes. Para mí, Messi arrancó la Copa América sabiendo que ya estaba renovado con el Barcelona. Su papá debe estar en Bahamas ahora, en un marco maravilloso. Se hubiera filtrado en algún lado, Mauricio. Con tantos grados centígrados, sin problema alguno, ¿no? Una nueva novia. Ahí sí, quién sabe. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué dicen? Para darle dramatismo, Rafa. ¿Qué dicen que te gusta el chisme? Está casado, ¿no? T tengas que entender? article al chisme. Yo no. sorts. ¡Gracias!